Saludos para todos, amigas y amigos. En el día de hoy vengo a saludarlos, desearles a todos un feliz día de amor y amistad. Y vengo a mostrarles también un zancocho que estoy haciendo para celebrar este día de apoyo. Lleva plátano, papa, echamos papa de ambas. Dejamos que cocine bien, bien cocinadito y al último le vamos a agregar un sazón, un guisito que ya va encima cuando ya lo servimos, va así. Entonces, para que se deleiten viendo este bonito video. Ahí vamos con el paso a paso. Esto no es receta, es un video que quise hacer en el día de hoy para venir a saludarlos y a enseñarles un poquito. Así va quedando el guiso, vean. El tomate ya está cocinado, le quitamos la piel. Y tiene cebolla, tiene pimienta y sal. Sabes que lo vamos a colocar encima del plato del zancocho cuando ya lo servimos. Vean como va quedando el zancocho. Quedando súper delicioso. Queda a lo que cocine bien el pollito, porque nos gusta el pollo bien, bien cocinado. Después de una hora, ya nos quedó así. Queda todo bien cocinadito. Bien delicioso. Entonces ahora sí lo vamos a emplatar. Y vamos a saber cómo nos queda esta delicia de zancocho de pollo. Aquí vamos a servir la yuca, la papa y el pollito. Vamos a servir el plátano. Por acá hay un platanito. Todo quedó bien, bien cocinado. Así, le echamos, le agregamos un poquito de cilantro. Ya lo tenemos acá también. Y le agregamos el guiso. El guiso que ya teníamos preparado anteriormente, entonces lo agregamos así. Y así nos queda. Entonces espero que les haya gustado este bonito video. Y que se encuentren bien y que Dios los bendiga. Nos vemos en otro próximo video.